Ya estamos de vuelta con el Daily Report de México News Network. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informados acerca de México y el mundo. Sigamos con información. Cada año ciudades fronterizas de México y Estados Unidos realizan diferentes actividades que fomentan la convivencia entre las dos naciones. Ejemplo de ellas es el volleyball, una tradición anual que se lleva a cabo entre Naco, Arizona en Estados Unidos y Naco, Sonora en México. Cada año ciudadanos de México y de Estados Unidos utilizan el muro fronterizo como red para jugar voleibol cada abril. Este evento se lleva a cabo durante la conocida fiesta binacional y tiene como finalidad fortalecer las relaciones transnacionales positivas entre los dos países. El volleyball ha sido una parte importante del festival binacional desde 1979 y ha funcionado como inspiración para competiciones similares en otras ciudades fronterizas como San Diego y Tijuana, en donde se realizan partidos de voleibol en la playa. José Lorenzo Villegas, exalcalde de Naco, dijo que el volleyball es prueba del gran potencial sin explotar de la cooperación en ambos lados de la valla. Esta no es la única actividad que se lleva a cabo en la frontera. En enero del 2010, un grupo de artistas y activistas realizaron un partido de fútbol-soccer en la frontera mexicali-calesico. Cabe destacar que también se realizan actividades que difunden a las artes, como el Festival Fandango Fronterizo, en donde músicos de Tijuana y de San Diego realizan una confrontación de baile y canto. Estas actividades fronterizas sirven como inspiración a muchos mexicanos y méxico-americanos quienes buscan eventos fronterizos más frecuentes y más grandes. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por vernos. Mi nombre es Sofía Ratinger y no olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter y Google+. Y también, por supuesto, ingresar a nuestra página de internet www.mexiconewsnetwork.com para conocer más información positiva sobre México y el mundo. Nosotros nos vemos durante la próxima transmisión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!